el licenciado Ernesto Robinson Terán, por este apoyo que se nos ha otorgado. Muchas gracias, porque estas becas serán de mucha bendición para nuestras vidas y nos permitirán continuar estudiando a los compañeros de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Gracias, porque nos permitirá no ser una carga social, sino que continuar con nuestros sueños de seguir preparándonos y ser alguien en la vida. Será de mucha bendición. Gracias. Que Dios los bendiga.